15.05 de la tarde en toda la República Argentina. Aquí comienza un nuevo programa de hora 15 hasta las 16. Nos quedamos, como siempre, con la mejor información que tiene que ver con todo el análisis político y económico de esta semana agitada. También tenemos nuestra actual sección de recomendados para invitarlos a salir un poco del sillón y, como siempre, nuestra agenda deportiva para que ustedes tomen nota de los principales partidos, encuentros y demás que vale la pena disfrutar este fin de semana. 15 grados 2, la temperatura en esta gris tarde en la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Joaquín León y les voy a estar haciendo compañía. Ponemos primera y arrancamos con hora 15. Venir a Pharmacity está bueno, porque todo lo que hacemos es para que te sientas mejor, mejor de lo que estabas antes de pasar por el pasillo de cuidado personal o de recibir el consejo del farmacéutico, pero también cuando aprovechás el 2x1, cuando venís al festival o decidís cuidar tus pulmones y apagar el último pucho. Por eso, cuando vivís una experiencia Pharmacity, siempre salís mejor. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942, dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy, seguimos soñando. Asindar, Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. ¡Creamos juntos! Auspicia este programa. Transportadora de Gas del Sur. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. ¿Ya conoces la oficina virtual de Camusi? Entra a www.oficinavirtual.camusigas.com.ar o bajate la app y gestiona tu suministro desde tu casa. Descarga facturas, paga online, conoce tus consumos y mucho más. Camusi Gas. Cada día un mejor servicio. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó Propymes. Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. Propymes. El compromiso de Techint con su cadera de valor. Un banco diferente. Banco hipotecario. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. En Provincia ART, hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse, brindándoles seguridad y tranquilidad. Esa es nuestra meta. Protegerlas de todos. Para conocer más, ingresá en www.provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278. Provincia ART. Con el respaldo de Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llámenle al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar barra SSN. Número de descripción 0621. Es sinónimo de eficiencia productiva. Es confianza y seguridad para toda la región. Son los más altos estándares internacionales al servicio de la producción ganadera. Es la calidad Biogenesis Vagó. Biogenesis Vagó. La evolución de la salud animal. En Acción Energy, ponemos lo mejor en todo lo que hacemos. Por eso nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros procesos para que sean seguros, respetuosos con el ambiente y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos. Gestionamos de manera integrada y creemos que trabajando juntos, creamos valor compartido. Acción Energy. Nuestro compromiso es poner lo mejor siempre. 3, 2, 1, play. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar, tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar barra Movistar Play. ¿Sabes que es posible prevenir todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono? Chequea que la llama de los artefactos sea siempre azul. Hacé revisar tus instalaciones periódicamente por un gasista matriculado. Y controla que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Seguí estos consejos y disfruta cada día. Para más información ingresá en metrogas.com.ar. Metrogas. Damos calor. El Grupo Trafigura es una de las principales compañías de comercialización de materias primas independientes del mundo. A través de Puma Energy comercializa productos directamente a los consumidores. Provee, almacera y distribuye productos petroleros en 47 países en Asia, Europa, América, Oceanía y África. Desde 2013 ha invertido más de 500 millones de dólares en la Argentina. Puma Energy este año invirtió 10 millones de dólares en la refinería Bahía Blanca y por eso tiene el precio más competitivo del mercado en la zona sur. Los combustibles de Puma Energy tienen los más altos estándares de calidad y es la petrolera con mayor crecimiento del mercado. En Hora 15, tiempo de entrevista, tiempo de reportaje. Y en lo que ya es una costumbre dentro de Hora 15 siempre nos hacemos estos momentos para que ustedes están del otro lado, conozcan diferentes propuestas y de alguna manera los incentive para dejar el sillón por el fin de semana y experimentar cosas nuevas que sabemos que a veces al ir de la rutina da fiaca. Es en ese sentido que del otro lado del teléfono lo tenemos nada más y nada menos que a Mauricio Dayúb, que es actor, entre otras cosas, en la obra El Equilibrista y se ha hecho un momento para charlar un poco de esta obra que, por lo que uno pudo haber leído, se las trae. Mauricio, Joaquín te saluda, ¿cómo estás? Hola Joaquín, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Cómo te trata este viernes? Haciendo muchas cosas. Ahora estoy en un parate. Acabo de salir de Chacarevian, del teatro, porque estamos haciendo doble juego de toda la utilería, de la escenografía, porque vamos a hacer temporada en Mar del Plata. Y vamos a estar este año en Capital y en Mar del Plata al mismo tiempo, así que estamos trabajando un poco en la producción de todo eso. Bien, bien, bien. Bueno, te llamamos para que nos comentes un poco, bueno, ¿de qué va la obra? ¿De qué trata El Equilibrista? El Equilibrista tal vez es la historia que cada uno de nosotros podría escribir si pudiera volver a ser niño. Es un espectáculo que habla de la juventud, pero también habla de la finitud de la vida, habla de lo que nos lega la familia, de lo que traemos en la sangre. Es un espectáculo muy divertido y al mismo tiempo muy conmovedor, muy potente. La historia de mi familia, de algún modo, ficcionada. Trabajé con dos autores aparte, con Patricio Saba y Mariano Saba y Patricio Abadi. Y fui escribiendo particularidades y características que vienen desde mis abuelos. Pero tal vez si te lo cuento así, pareciera que es un espectáculo sobre los inclinantes. No tiene que ver con eso. Hay una parte que tiene que ver con eso, pero hay toda otra en la que creo que por eso el espectador se conmueve profundamente, porque te toma desapercibido. Pareciera que no se trata de nada de esto y te vas divirtiendo y vas encontrando analogías y cosas parecidas a tu familia y de golpe cada espectador se encuentra sobre el escenario o encuentra parte de su familia. Y ahí se produce algo que está generando esta cosa tan extraordinaria de tener tanta afluencia de público. Tengo todo vendido hasta mediados de noviembre, hasta mediados de septiembre. Ya cerrado el Teatro de Mil Localidades para cerrar el año el 15 de noviembre. La calle Corrientes, cerrado Mar del Plata. La gira por casi todo el país. Cosa que no pasa habitualmente con los espectáculos que tienen tan poco tiempo de estreno. Yo estrené el 22 de enero. Claro, claro. Mauricio, a propósito de lo que nos vas contando de la obra y con el detalle de que de alguna manera vos bien mencionabas que es ficcionado, pero contás tu historia, la historia de tu familia. A la hora de armar toda esta obra, porque es de tu autoría, la idea de contar la historia de tu familia, ¿te generó responsabilidad de decir tengo que generar un espectáculo a la altura? O más bien la confianza y la transparencia de decir, bueno, esto es lo que yo soy, esto es lo que tengo para mostrar. Tal vez te tenga que contar un paso previo que tuve cuando estaba creando el espectáculo. Yo tuve que redefinir mi vocación por el teatro. Me tuve que como redefinificar tantos años ocupándome y relacionando mi vida todo el tiempo con esta vocación. Entonces decidí qué tipo de teatro quería hacer. Yo pensaba que si se lo contaba al público desde el escenario no era el teatro que yo quería. Si se lo mostraba con imágenes tampoco era. Yo decidí que era el teatro que yo quería hacer si lograba hacerse lo imaginar en la cabeza al espectador. Y empecé a trabajar con más de 30 objetos para aludir en las escenas, para ir desgranando la historia, pero con pequeños detalles para que el público lo completara con su propia imaginación. Cuando estábamos promediando el espectáculo nos faltaba una mujer, un personaje femenino, no había personaje femenino. Y por el estilo del espectáculo yo no quería componer una mujer, me parecía que se iba de estilo. Y empezamos a buscar analogías con historias y monólogos femeninos, con los autores. Y en uno de esos encuentros de trabajo en la historia de mi abuela, y terminamos los tres con lágrimas en los ojos, conmovidos, y dijimos, esto tiene que entrar, esto lo tenés que hacer. O sea, yo no la tenía escrita la historia, es una historia que viví hace unos 25 años cuando me llamaron para filmar una película en Yugoslavia, y cuando llegué estaba lloviendo, entonces me dieron dos días libres, y yo inmediatamente dije, tengo dos días libres, estoy en Europa, estoy cerca de Italia, y llamé a mi abuela para preguntarle bien dónde había nacido ella, cómo podía ser para encontrar la familia que ella había dejado, y ella me dijo que no quedaba nadie, que no tenía ninguna dirección y que no sabía cómo decirme dónde. Yo aún sin ningún dato me puse a ir igual, y me fui con datos muy generales que tenía, la casa estaba a media cuadra de una iglesia, que estaba muy cerquita del puerto, donde había una torre que se llamaba el campanile, que tenía una campana y un reloj arriba, fui buscando ahí, empecé a golpear en distintas puertas preguntando por el apellido de ella, por si alguien conocía a la familia, empezaron a hacer pasar en varias casas, pensando que yo era un familiar de ellos, que después cuando hablábamos de los apellidos, yo me hacía entender, yo no hablaba italiano, y nos dábamos cuenta que ni ellos ni yo teníamos nada que ver, la gente me pedía que me quedara igual, que probara un licor de naranja que hacían ellos, en otras casas me dijeron que esperara que llegara el hijo que tenía mi edad, que conocí a alguien en Argentina, todo así como muy familiar, un pequeño pueblito de pescadores. Hasta que en un lugar me dijeron que les sonaba el apellido y que conocían a alguien que sabía de mi familia, y lo llamaron por teléfono y me vinieron a buscar, me llevaron a una casa donde ya me estaban esperando como 20 familiares que me explicaban todos juntos a los gritos quiénes eran, qué parentesco tenían, qué recuerdo tenían de mi madre y de mi abuela, y esperaban ansiosos la llegada de la hermana de mi abuela. La hermana de mi abuela vivía, estaba en misa, y después de 55 años que mi abuela ni hablaba ni escribía, le fueron a decir que había llegado un nieto de ella. Cuando llegó esta mujer me empezó a mirar así, me miraba a los ojos, me miraba como yo miraba a los italianos que estaban ahí, porque yo veía en ellos a mis tíos, igualito a mi tío pintor, igualito a mi tío albañil, este tiene los rasgos, así iba buscando, iba determinando los rasgos similares, y ella me miraba así como encontrando así la piel, partecita por partecita, hasta que en una mesa como del doble de la cantidad que había cuando yo llegué, como a las 10 de la noche brindando, alguien me preguntó qué quería hacer, porque yo me iba al otro día y yo le pedí a la casa, a conocer la casa donde había vivido mi abuela. Y ahí me llevaron al lugar, me dijeron que era exactamente la misma de cuando ella vivía, que no había cambiado nada, la fachada había cambiado algo, pero la puerta no. Y esta persona que me llevó, que no era un familiar directo, me preguntó si yo sabía por qué hacía 55 años que mi abuela ni hablaba ni escribía. Y yo le dije, no, que no sabía nada, de hecho no pensaba ni que había pasado algo siquiera. Y él me contó la historia, me dijo que mi abuela tenía 17 años y se había enamorado de alguien que se paseaba por la escollera del puerto tocando el acordeón y que a la mamá y a la hermana de mi abuela no le gustaba ese hombre. Un día ella quedó embarazada y de la vergüenza, el señor se tuvo que tomar el primer barco que salía, que partía para Sudamérica. Ese señor finalmente fue mi abuelo, que le empezó a escribir todos los años una carta a mi abuela para que se viniera a la Argentina a formar una familia. Mi abuela no recibía nada porque la madre y la hermana le escondían las cartas para que se olvide. Y un día él le mandó los pasajes en barco o una carta donde le pedía que se viniera a la Argentina a formar una familia y mi abuela, sin decirle nada ni a su madre ni a su hermana, se subió al barco y perdió la relación para siempre. Es fantástica la historia y la verdad que ver todo esto plamado de tu mano con el talento que tenés en la obra de teatro ya invita a cualquiera, bueno justamente por eso están agotadas las entradas. Ahora Mauricio, te quiero llevar a otro costado del cual vos también tenés y tiene que ver con que recién nos contabas que salías del teatro porque sos dueño del Chacarían Teatre y te quería consultar cómo ves hoy por hoy con la situación del país, cómo está la escena del teatro, qué complicaciones estás viendo, cómo haces para sobrellevarlo en tu costado más empresarial. Mirá, ha disminuido mucho la cantidad de espectadores, la cantidad global, la torta general de espectadores para los espectáculos del teatro independiente y para los espectáculos del teatro comercial. Yo he tenido la estrategia para poder alcanzar la misma cantidad de ventas de entradas, aumentar la cantidad de espectáculos, lo cual ha sido mucho más trabajo para mis empleados sobre todo. Ocupé los días que no se ocupaban, yo empecé haciendo este espectáculo los martes, después los lunes y martes, eran dos días que el teatro descansa, el lunes y martes la gente en general no sale, la gente aprovecha para salir el fin de semana, los días miércoles, jueves son días difíciles para el teatro. Bueno, ocupamos todos los días de la semana y los viernes y los sábados tratando de tener tres espectáculos, desde las 20, de las 22 y a las 0 horas. Una tarea un poco titánica, pero fue la manera de poder alcanzar los costos fijos que aumentaron tanto en los últimos años y eso nos permitió seguir abiertos. Bien, y ahora te llevo un poco, Mauricio, a lo que es la escena de la televisión actual. Vos sabés que, bueno, de alguna manera la televisión viene siendo el medio más castigado, porque bajan las audiencias, porque quizás no es lo mismo que era antes, y uno se encuentra con todas estas cosas, pero a su vez también hay como cierto reverdecer de lo que son las tiras diarias de origen nacional, también uno se encuentra con series como El Marginal, que es un éxito absoluto. Te quería consultar, vos, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves por ahí tu participación, prontamente o no, dentro de la televisión? ¿Cómo lo analizás? Yo creo que, como vos decías, la televisión es uno de los que ha recibido un cross en la mandíbula tremendo. Y es muy llamativo porque la televisión siempre fue, hablando como hablan en el barrio, la que la tenía más grande siempre, ¿no? La televisión no tenía ningún problema, era el medio donde el segundo se cotizaba muy bien, y donde un programa con 10, 11, 12 puntos se lo bajaba a los tres meses porque no servía para nada. Hoy un programa de los que vos me estás hablando, no sé si alcanzan los 6, 7 puntos, si están todos contentos. Ha cambiado mucho, y tanto ha cambiado que casi el aire está en peligro de extinción. Los formatos se modificaron, y ahora la televisión ya casi, salvo para los noticieros, dejó de ser local y pasó a ser mundial. Por eso una serie como El Marginal, bien hecha, tiene posibilidad de estar en Netflix, y ya producir un programa de televisión, una tira como producía antes Canal 9, o cualquiera de los canales, ya no tiene sentido porque no tiene público y no compite en el mercado, ¿no? Se ha elevado enormemente la calidad, y hoy la televisión prácticamente se hace como el cine. Lo cual ha sido un enorme cambio, porque al medir tan poco bajaron mucho los anunciantes, pero aparece esta nueva posibilidad de venderla al mundo, pero para eso hay que hacerla con una calidad y un interés que ya no es con el que se hacían antes. Empieza de nuevo, creo, la historia de la tele, ¿no? Me parece que tocó fondo y empieza de nuevo. Bien, bueno, Mauricio, te agradecemos por tu tiempo, por contarnos un poco qué es el equilibrista, algo nacido de tu riñón, pura y exclusivamente, y la invitación queda hecha para todos los que nos han escuchado y se han interesado a que, bueno, traten de conseguir una entrada porque sabemos que está bastante complicado. Bueno, sí, sí, pero, bueno, nada, hay que estar atento todas las semanas porque vamos subiendo nuevas funciones a medida que se agotan, así que para alrededor de, entre el 16 y el 20 de septiembre ya están a la venta y todavía hay para conseguir. Estaremos atentos entonces y te agradecemos por tu tiempo para charlar con nosotros. Un abrazo grande, ¿eh? Ahí pasó Mauricio Dayú, actor en la obra El Equilibrista, estuvo contando un poco de qué se trata y después, lógicamente, en la charla hemos hablado del escenario nacional con respecto al teatro y también cómo ve él hoy por hoy la televisión. Si quieren seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook como Hora15 Medios con letras. Búsquenos en Twitter, arroba hora15 eco, y también nos encuentran en Instagram, arroba hora15 eco. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Hoy, al igual que hace 50 años, tu colaboración puede ayudar a realizar una gran obra. Domingo 8 de septiembre, Colecta Nacional Más por Menos. 50 años dando más para que otros sufran menos. Doná en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065 a colectamáspormenos.org.ar o visita nuestra página www.colectamáspormenos.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220 Andrés Malamudes, politólogo, investigador en la Universidad de Lisboa y muy gentilmente se ha hecho un tiempo para tratar de explicarnos todo eso que ayuda a componer el contexto político de nuestro país pero que muchas veces quizás porque es demasiado sofisticado o porque no tenemos tanta información escapa en realidad a nuestro entendimiento. Andrés, Joaquín, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Gracias por la llamada. Bien, bien, bien. Bien, bueno, vamos a charlar un poco de cómo ves vos el análisis o qué análisis haces un poco de la real política de nuestro país. Parece que estamos en la misma situación de siempre. Una economía muy frágil que se mueve con los vaivenes de la política. Acá la responsabilidad es compartida, no compartida entre los partidos sino compartida entre las dimensiones de la actividad social. La economía siempre frágil, cuando se mueve la política, mueve el bote. En este aspecto parece que no hubo evolución. En otro aspecto, que este gobierno termina su mandato el 10 de diciembre va a ser una revolución desde 1928. Porque desde hace 90 años los únicos que terminan mandatos constitucionales son los peronistas o los militares, paradójicamente. Porque hay dos militares, Agustín Pejusto y Jorge Rafael Videla que cumplieron mandatos constitucionales o paraconstitucionales. Bien, y en ese contexto recién dijiste, si el gobierno termina. ¿Cómo ves lo que ha pasado durante esta semana? Quiero decir, el sábado tuvimos una marcha masiva de gente que apoya a Mauricio Macri en la plaza. El día miércoles tuvimos gente que protesta por otras cuestiones en el obelisco. ¿Ves que de alguna manera se están tirando dardos de un lado para el otro para tratar de marcar la cancha y que decididamente no estamos transitando una transición calmada, por así decirlo? Bueno, la cuestión es cuáles son los incentivos que tiene cada actor, Macri y Alberto Fernández, para estabilizar o para desestabilizar la economía. Y para mí la ecuación es muy sencilla. En el caso de Alberto es ambiguo. Por un lado le conviene asumir con reservas. Él necesita que el Banco Central tenga algunos dólares cuando tome la presidencia. Pero también le conviene que hausse una crisis y que le permita a él ser el salvador. El que hereda los problemas, pero los resuelve. Si le explota la bomba a él, le va a pasar como de la rúa. Él preferiría que la explote antes a la anterior. En el caso de Macri no hay ambigüedad. A Macri no le conviene que la economía explote. Él tiene que entregar a un país ordenado. Por lo tanto, cada vez que Macri postiliza, cada vez que Macri genera turbulencias, está actuando en contra de sus propios intereses. Claramente la responsabilidad principal es del gobierno, porque tiene un único interés y es preservar la estabilidad de la economía. Bien, y en eso que vos decís que el gobierno es el principal responsable, por así decirlo. Del otro lado, una frase que hoy se ha acuñado mucho, que ha trascendido, es que había un gobierno vacío de poder. Si entendemos el poder como los grupos que apoyan la estabilidad a la hora de un gobierno. Pensás que Macri está decididamente transitando su peor momento. Esto quiere decir cualquier decisión o manotazo que intenta pegar para poder tratar de estabilizar el país, el sector que se ve decididamente afectado, de alguna manera no quiere hacerse cargo y Macri no tiene a dónde escudarse, salvo en la botonera del Estado. ¿Pensás que en ese sentido el gobierno está vacío de poder? No. En toda crisis hay perdedores, pero el gobierno es un actor fuerte. El gobierno se vacía de poder cuando toma la decisión de vaciarse de poder. Macri tiene la botonera y tiene la capacidad de infligir daño en los actores que él elija. Sorprendentemente se está infligiendo daño a sí mismo. La postura de Macri es evidente lo que él tiene que hacer. Tiene que salir de la competencia y tiene que actuar presidencialmente. Porque actuando presidencialmente favorece la estabilización económica y favorece su propia candidatura. Lo que peor le hace a la candidatura de Macri es que Macri actúe como candidato. Él tiene que correrse de la pelea y tiene que dedicarse a castigar a los sectores de los que puede sacar plata y que son sectores que no afectan necesariamente la producción en el corto plazo. Estoy pensando en bancos, bonistas, no individuos. A los individuos hay que preservarles los derechos porque la situación no está como para quitarles a los que necesitan comer. Y del otro lado, Andrés, tenemos a Alberto Fernández que recientemente ha trascendido que en una entrevista a The Wall Street Journal ha dejado títulos muy fuertes. Entonces, te leo un par para que la gente que está de otro lado también los conozca. Lo que quiero que entiendan en el FMI es que son culpables de esta situación. Fue un acto de complicidad con la administración de Macri. Fue la campaña de reelección más cara de la humanidad y le dieron dinero a un gastador compulsivo. ¿Qué pensás que busca Alberto con este tipo de declaraciones a un medio estadounidense? Sabiendo que el FMI además de alguna manera ha pospuesto el pago de lo que faltaba con respecto al préstamo y eso ha generado todavía más incertidumbre. ¿Qué busca Alberto? Bueno, por un lado es una descripción acertada. ¿Qué es lo que busca? Hay dos posibilidades. O busca desestabilizar la economía, que es lo que analizábamos antes, o busca dar una de cal y una de arena. Porque después de sus declaraciones habitualmente sale alguno de sus economistas a decir, si no lo contrario, por lo menos algo que va en otra dirección. Álvarez Agis, el que estuvo más componedor, por ejemplo, con Luis Caputo, con Toto Caputo. Por el otro lado, Redrado es el que golpea y va a la justicia, haciendo acusaciones de mal manejo por parte del Banco Central. Mi impresión es que Alberto no está dinamitando los puentes todavía. Lo que está haciendo es golpeando por un lado y acariciando por el otro. De nuevo, porque tiene incentivos ambiguos. A él le conviene que le den un país con reservas. Pero si se lo van a dar sin reservas, que se lo hagan explotar antes, para que no le explote a él. Bien, Andrés, te agradecemos por tu tiempo. Ha sido tan claro como siempre suele ser en diferentes medios. Siempre es un placer escucharte y cada vez que uno pueda acceder a tus explicaciones, de alguna manera entiende un poco más el rompecabezas de la política. Así que, bueno, te dejamos descansar y que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, Joaquín. Igualmente para vos. Ahí pasó Andrés Malamud, politólogo, investigador en la Universidad de Lisboa, analizando un poco los hechos más recientes que ha dejado la política en nuestro país, teniendo en cuenta las declaraciones que ha hecho Alberto Fernández, y también analizando un poco cuál es el rol del gobierno a la hora de la disputa del poder. ¿Ya conoces la oficina virtual de Camusi? Entra a www.oficinavirtual.camusigas.com.ar o bajate la app y gestiona tu suministro desde tu casa. Descarga facturas, paga online, conoce tus consumos y mucho más. Camusi Gas. Cada día un mejor servicio. ¿Viste cuando te preguntan de dónde sos y no te alcanzan las palabras para explicarlo? Porque sos de la tierra del compartir y del abrazo. La tierra donde siempre cabe un plato más en la mesa. Porque aprendimos de nuestros viejos a aprovechar hasta la última miga. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. ProFertil. Vida. Para nuestra tierra. En Provincia ART hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse brindándoles seguridad y tranquilidad. Esa es nuestra meta. Protegerlas de todos. Para conocer más, ingresá en www.provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278. Provincia ART. Con el respaldo de Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llámenos al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar barra SSN. Número de descripción 0621. Un banco diferente. Banco hipotecario. Cuando los temas requieren una explicación, lo mejor es consultar a los protagonistas. Estamos conectados con... Graciela Nogués es jefa de educación de Fundación Telefónica Movistar y la hemos convocado para charlar de la exposición Conectados. Graciela, ¿cómo estás? Y contanos un poco de qué se trata la Expo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, la Expo Conectados, una mirada a la tecnología que nos acerca. Lo que le propone a los visitantes es hacer un recorrido por este fascinante y tan desconocido mundo de las telecomunicaciones. Todo lo que hace posible que vivamos en un mundo tan digital, tan conectados unos con otros, pero que es realmente algo que desconocemos, porque conocemos por ahí muchos otros procesos tecnológicos. ¿Cómo es posible que uno mande un WhatsApp que postee algo? ¿Cómo llega la información que yo busco en Internet a mi teléfono? Todo eso es algo que lo tenemos bastante invisibilizado. Está tan naturalizado en nuestro mundo que creemos que es casi mágico. Entonces lo que nos propusimos en esta exposición, que le hicimos muy interactiva, muy lúdica, muy visual, con mucho impacto visual, es justamente explicarle a los visitantes todo lo que sucede detrás de lo que hace posible que vivamos en este mundo digital y conectado. Bien, bien. La propuesta ya es atractiva por todo lo que vas contando. Contanos un poco, bueno, qué es lo que se puede hacer en la expo, porque según tengo entendido, he visto en la página de la fundación y también en determinados videos, es una gran propuesta para poder llevar a los chicos. Exactamente. Todos los sábados, como saben, todas nuestras propuestas son gratuitas. Los sábados especialmente esperamos a familias y todos los días de la semana vienen instituciones educativas a visitarnos. Y tenemos propuestas desde Oculus con realidad virtual, propuestas de armado de antenas, videojuegos para los adolescentes, mesas interactivas, trivias. Entonces la propuesta lúdica a la que le hemos destinado la mitad de la sala, luego de haber hecho como un recorrido un poquito más conceptual, pero que también es interactivo, en donde la gente puede interactuar con maquetas que nos van mostrando el recorrido físico de las telecomunicaciones. Puede experimentar con los objetos que intervienen en las comunicaciones a través de pantallas táctiles. Hay una casa que nos muestra toda la tecnología aplicada a la domótica, ¿no? Como hoy Internet de las Cosas permite a nuestras casas que tengamos conectadas las cosas. Como sabemos, las comunicaciones se iniciaron en un comienzo para conectar países, ciudades, luego personas con la tecnología de los celulares. Y hoy ya estamos conectando las cosas. Todo lo que hace que nuestro mundo sea más fácil, ¿no? Sin perder nunca de vista a las personas, que eso es algo que hacemos hincapié también cuando nos visitan. La tecnología, lo que busca es acercar a las personas. Claro. Ese es el cometido principal. Bien. Y Graciela, buscando diferente información para esta nota, se ha conocido que han firmado un acuerdo con la provincia de San Juan para potenciar la educación digital. ¿La idea de la fundación es también trabajar todos estos conceptos que vos decís de manera federal? Sí, exacto. Ya hace tres años que estamos recorriendo el interior de nuestro país. Hemos recorrido las provincias de Mendoza, San Luis. Hace tres años estuvimos también en San Juan, en Tucumán, en Córdoba, en Tierra del Fuego, este año en Neuquén. Y ahora volvemos a San Juan. La idea es poder acercar al interior del país algo de nuestra propuesta que sucede en Buenos Aires todos los días, en la de Gales 1540, en la Fundación Telefónica Movistar. Bueno, hemos iniciado esta estrategia de federalización y acercamos al interior del país muestras educativas como las que tenemos en Arenales y también talleres tecnológicos. Así que de eso se trata este nuevo acuerdo con la provincia donde debemos incluir talleres virtuales para jóvenes en pos de darles herramientas que los hagan más empleables y también talleres para docentes para que puedan incorporar la innovación y la tecnología al aula. Genial, Graciela. Te agradecemos entonces por contarnos un poco de todo lo que está pasando con la Fundación Telefónica Movistar y será hasta cualquier momento entonces. Bueno, muchas gracias. Se los esperamos. Ahí pasó Graciela Noguez, jefa de educación de Fundación Telefónica Movistar, hablando un poco de la exposición Conectados y cómo justamente la Fundación intenta inculcar todos estos avances y entender a nivel federal. A propósito de invitaciones, en Hora 15 tenemos el agrado de comentarles lo que es la octava edición de la Feria de Arte Bada, Buenos Aires Directo de Artista, que se llevará a cabo en La Rural. En total 280 artistas consagrados emergentes estarán exhibiendo sus obras para que el público pueda comprarlas sin intermediarios, lo cual resulta un plan más que atractivo para poder hacer en La Rural. Atención porque el público puede conocer personalmente al artista a la hora de también evaluar un poco la obra y dentro de lo que es esta actividad se extiman más de 100.000 visitantes. Y atención porque aquel que esté interesado en comprar arte, el Banco Ciudad ofrece 10 cuotas sin interés justamente para la compra. Del lado del artista, lógicamente también tiene sus beneficios porque Banco Ciudad acompaña a los 200 expositores con terminales Postnet Clover gratuitas para que lógicamente a todos aquellos que tengan cuenta en el Banco Ciudad puedan vender su arte y que salgan todos contentos. Quedan todos invitados entonces a esta exposición que se va a llevar a cabo en La Rural. Quien decididamente no ha tenido una semana tranquila ha sido nada más y nada menos que Eugenia Balinio que está del otro lado para tratar de explicarnos un poco todo lo que está pasando con respecto a los temas financieros de nuestro país. Eugenia, ¿cómo estás? Bien, va, bien. Si te puedo decir bien. La verdad que como dijiste vos fue una semana movidísima. Bien, bueno, y contanos un poco cómo ves el efecto en realidad porque ya las medidas de Hacienda han sido comentadas y discutidas. Pero cómo ves el efecto teniendo en cuenta que bueno, que hoy nuevamente tenemos al riesgo país ya por encima de los 2.500 puntos. Sí, la verdad que no cayeron para nada bien. También tuvimos dos impactos bastante claros. Por un lado el tema de los bonos con caídas muy pero muy fuertes que hoy siguieron. Llegamos a ver caídas de hasta más de 13% en algunos bonos justamente por este, como le llama el gobierno, reperfilamiento de la deuda. Que en realidad ya ayer S&P lo declaró default. Un default que realmente duró muy poco porque hoy ya volvieron a levantar la nota. Lo habían declarado default, un default selectivo por el tema básicamente de lo que es el diferimiento del pago de las LET, las LECAP, las LELINC, las LECER. Como el gobierno va a pagarlo en plazo, ya empezó a hacerlo. Hoy levantaron, decidieron hace un ratito levantar la nota nuevamente. Así que salimos del default. Sin embargo siguen advirtiendo que de seguir así el default está al caer. Sobre todo porque estamos viendo que a pesar de las medidas anunciadas, en el sentido de vamos a cuidar las reservas para contener al dólar. El dólar sigue subiendo. El central siguió vendiendo reservas. Hoy vendió casi 387 millones de dólares. Y además de esto, de las ventas que está haciendo el central, se están yendo muchos dólares por lo que es depósitos en dólares. La gente está sacando los depósitos de los bancos. Y bien todavía no tenemos los... El central publicó un dato con tres días de rezago. Desde las PASO hasta el lunes, que es el último dato que figuraba hasta el momento en el central, los depósitos en dólares cayeron poco más de 10%, lo cual es un montón. Ayer de hecho vimos que las reservas cayeron 909 millones y de esos... Y el central en realidad había vendido 221. O sea que casi todo el monto restante lo podemos inferir que se trató justamente de esto, de los depósitos, de la gente sacando depósitos de los bancos. Por eso realmente la medida cayó muy mal. También cayó muy mal sobre lo que es toda la industria de fondos comunes de inversión. Ahí la verdad que hubo un desconcierto muy grande. Ayer las administradas decidieron suspender la operatoria. Entonces la gente no podía rescatar, ni suscribir, ni hacer ningún tipo de operación con lo que eran los fondos. Eso generó muchísima inestabilidad. Hoy tuvieron... Ayer tuvieron una serie de reuniones, hoy tuvieron que sacar la resolución. Al final el central salió a decir que va a ayudar a los fondos, digamos, comprando esas letes y las lecap mediante subastas. Todavía no está la letra chica tampoco de eso porque el central dice que lo va a informar cuando anuncie las subastas. Esto es lo que está haciendo en realidad para dar liquidez a los fondos porque están sufriendo también rescates masivos. Y la verdad que esto, las medidas anunciadas dejaron un desconcierto muy grande, porque sobre todo por esto, porque fueron anunciadas y no se tuvieron en cuenta muchos de estos factores. Anunciaron las medidas, todavía no estaba la resolución, por ejemplo, para los fondos. Y la verdad que el mercado lo tomó bastante mal esto, porque lo que me decían varias gente de fondos internacionales es que no saben muy bien dónde están parados. Ese es el mayor problema. Claro. Eso es un poco lo que te iba a preguntar, la pregunta voy a hacer a continuación. En ese sentido, vos pensás que el gran inconveniente de las medidas fueron todos estos, una vez que uno lanza las medidas y no las estudió de manera concreta y quizás ahí mostrando la calidad de los protagonistas, el hecho de que generan incertidumbre a medida que se van planteando hace que se genere como una catarata en el cual sube el riesgo país, sube el dólar, la gente quiere sacar la plata de los bancos y de repente se encuentran, aunque no hay plata en los bancos, que quizás es algo normal para la dinámica diaria, pero en este contexto de alguna manera contribuye al pánico. ¿Pensás que ahí quizás estuvo el error de estas medidas? Sí, totalmente. Yo creo que el tema de no ver, digamos, antes del anuncio haber estudiado bien la letra chica, ver bien cuál iba a ser el impacto en los mercados en general, yo creo que, por ejemplo, el impacto que tuvo en la industria de fondos comunes de inversión, estamos hablando de fondos que la gente suscribe a través de los bancos, que son bastante comunes hoy en día, es un operatorio bastante habitual para el que tiene algo de plata, digamos, no se tuvo en cuenta ese impacto, no se tuvo en cuenta lo que iba a significar para las administradoras, y la verdad que es como vos decís, o sea, eso terminó generando una catarata, además allá de la otra cuestión que es el tema de anunciar un repartilamiento de deuda, de estirar los vencimientos, eso obviamente iba a tener un impacto en bonos, creo que eso ya estaba de alguna forma descontado, porque lo que plantea el gobierno es que, bueno, el objetivo de ellos entonces es enfocarse más que nada en el tema de mantener controlado el dólar para que tampoco se termine disparando la inflación, pero, digamos, anuncias eso con ese objetivo, pero por otro lado no tenés en cuenta todos los otros factores que hacen que la gente directamente empieza a desconfiar del sistema financiero y con lógica quiera sacar su plata y quiera también mucha gente refugiarse en el dólar, o sea, cuando hablamos de por qué la gente se refugia en el dólar, bueno, la verdad que acá tenemos parte de la explicación. Bien, bueno, Eugenia, te agradecemos a vos por explicarnos todo lo que sucede, sabemos que muchas veces los temas financieros repercuten seriamente en lo que es nuestra vida, pero es tan abstracto a veces que es complicado de entenderlo, así que nada, mejor que charlar contigo para justamente entender lo que está pasando y te deseamos un buen fin de semana, ya con que sea tranquilo, imagino que estarás contenta. Sí, obviamente, buen fin de semana para todos. En Acción Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos, por eso expandimos nuestra refinería para seguir creciendo. En Campana estamos invirtiendo en el mayor proyecto de refinación en Argentina de los últimos 30 años, con el objetivo de producir más y mejores combustibles. Acción Energy, nuestro compromiso, es poner lo mejor siempre. Auspicio, entidad binacional Yacyretá. Auspicio TGS, transportadora de gases del sur. Es sinónimo de eficiencia productiva. Es confianza y seguridad para toda la región. Son los más altos estándares internacionales al servicio de la producción ganadera. Es la calidad Biogénesis Vagó. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina, creamos juntos. ¿Sabes que es posible prevenir todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono? Chequea que la llama de los artefactos sea siempre azul. Hacé revisar tus instalaciones periódicamente por un gasista matriculado. Y controla que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Seguí estos consejos y disfruta cada día. Para más información ingresá en metrogas.com.ar. Metrogas, damos calor. Venir a Pharmacity está bueno. Porque todo lo que hacemos es para que te sientas mejor. Al usar nuestros productos, cuando recibís el consejo de farmacéutico, con el 2x1 o con nuestro festival. Por eso cuando vivís una experiencia Pharmacity, siempre salís mejor. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó Propymes. Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedoras de Techint. Propymes, el compromiso de Techint con su cadera de valor. 3, 2, 1, Play. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar, tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale Play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar barra movistar play. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero. Y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy seguimos soñando. A CINDAR. Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años. Y de todos los que vendrán. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar 5 minutos nos separan de las 4 de la tarde. Pero no podíamos dejar hora 15 sin charlar con Pablo Fernández Blanco. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien. Se podría decir, Pablo, que veníamos teniendo un viernes bastante complicado. Porque evidentemente la recepción de los mercados a las medidas anunciadas por Mauricio Macri no eran las mejores. Y apareció Alberto desde un medio extranjero a terminar de incendiar todo. Sí, la verdad que linda con la vergüenza lo hizo Alberto Fernández. Incluso más allá de que lo piense. Cosa que en realidad yo no creo que él piense lo que está diciendo. Y además es falto de muchos argumentos técnicos, al menos como yo lo veo. Pero resumimos... Hola. ...está virtualmente en la generación de pagos. No hay nadie que quiera prestarle y nadie que pueda pagar la deuda. Esto, a ver, esto es en términos financieros o en el posicionamiento internacional del país, es algo así como encontrar a la mujer de uno con otro en su propia casa. Es decir, es querosén al fuego, sinceramente. Y además es tremendamente imperfecto porque la Argentina no está en default. Y también, o sea, podría eventualmente entrar en un default en el futuro. Sí, depende de qué decisiones de política económica se tomen. A tal punto que yo no sé si Alberto no está preparando el terreno para eso. Pero hoy técnicamente la Argentina no está en un default. Sí es cierto que se envió un pedido para reprogramar la deuda. Hay una parte de la deuda que se reprogramó compulsivamente. Podemos decir que, si querés, un default técnico que duró un día. Ayer, estando en Pursos, nos puso un default técnico y hoy nos sacó. Es decir, es poco serio. Lo que sí está claro es que quedó atrás el tiempo de prudencia. Quedó claro que en los más o menos 55 días que quedan de acá la elección, Macri va a tener que capear una tormenta perfecta. Muy, pero muy difícil. Y son cosas, naturalmente, que ponen en riesgo la culminación del mandato. No tengo ninguna duda con respecto a esto. Bien, y te pregunto, Pablo. Yo sé que a veces es difícil tratar de suponer y demás. Y bueno, el periodismo busca el dato. Pero, ¿qué interpretás vos que puedas llegar a estar buscando a Alberto con este tipo de declaraciones? Porque da la sensación de que a veces hay como un doble comando. Alberto sale a dar declaraciones realmente incendiarias y después aparecen los economistas a tratar de explicar que no es tan así y demás. Eso fue, decimos, bueno, puede ser una manera. No, no, pero sí, pero ya basta. No, ya basta. Esto es una entrevista pautada con un medio extranjero. Es probablemente uno de los dos medios más incluyentes en términos financieros del mundo. Si no el más incluyente, es decir, el World Trade Journal. Bueno, la traducción sería algo así como el periódico de Wall Street. Wall Street es la meca del dinero y de las finanzas a nivel planetario. No es... A ver, esto no tiene nada de ingenuo. Y perdón que se me nota cierta molestia. No es que soy un fanático del presidente Mauricio Macri, ni mucho menos, pero Alberto sabe que esto le pone presión al dólar, una presión brutal al dólar, una presión fenomenal a lo que le queda al gobierno de Mauricio Macri. Alberto sabe todo esto. Yo no puedo más que recordar a Guido Di Tella, vergonzosamente, que en el año 1989, decía que iban a poner un dólar de contra alto. Esto es peor, porque en aquel momento lo decía un miembro confirmado del futuro gabinete menemista. En este caso lo dice el candidato a presidente. Bien, y la última consulta que te hago, Pablo, ya casi sobre el final del programa, tiene que ver con una declaración que hizo Alberto, que no habla tanto de Macri, pero sí el FMI dice que lo que quiero que entiendan es que el FMI son tan culpables de esta situación como lo es el gobierno. Le dieron plata a un gastador compulsivo. ¿En ese sentido también de alguna manera está emprendiendo una cruzada contra el FMI? No, sin duda, sin duda. Si lo que quiere es liberarse las manos del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario le va a pedir que aplique eso. Es decir, el Fondo Monetario prestó muchísimo dinero. Entonces lo que va a pedir el Fondo es que se cumplan ciertos parámetros como prestamista importante. Alberto no quiere cumplir esos parámetros y quiere hacer la política económica que quiera, cosa que es razonable, solo que hay una continuidad en el Estado. Es decir, el que llega no puede decir que se desentiende de lo que venía antes. ¿Me explico? Sí, claro. Esto hay que entenderlo en ese contexto. En ese contexto. Y da la sensación de que él quiere hacer algo que Macri no hizo en su momento, que se lo criticó como un error, que es transparentar o incluso exagerar con la situación del país, con la base económica del país, para después tener una vara de medición un poco más laxa. Bien. Queda clarísimo, Pablo. Te despedimos y será hasta el próximo viernes. Un abrazo. Ahí pasó Pablo Fernández Blanco. Y sobre el cierre del programa damos muy breve la agenda de deportes. Hoy viernes te lo damos libre para que te acuestes temprano porque el día sábado de 9.30, Argentina enfrenta a Corea del Sur. Estamos hablando del Mundial de Básquet. Primera fecha por la TV Pública y Taze Sports. Argentina integra el Grupo B junto con Nigeria y Rusia. Eso es lo más destacado del día sábado y una agenda deportiva bastante breve. El día domingo, separate dos horarios. A la una del mediodía tenés Lazio Roma por ESPN Más. Estamos hablando del clásico de esa ciudad, un clásico muy picante para disfrutar mientras que te comes unos ricos ravioles. Y a las cinco de la tarde, cuando no, el partido más importante del fútbol argentino, River contra Boca. Partido que va a ser por Foxport Premium, así se dice, y TNT Sport. Nosotros ya nos despedimos sin antes dar el pronóstico. El día sábado una mínima de 9, una máxima de 17. Y el día domingo una mínima de 7, una máxima de 13. Ambos días va a estar soleado. Ya nos despedimos cuatro en punto. Agradecemos a nuestro operador Javier Martínez. En la producción estuvo Maxi Pensic. En la producción comercial estuvo Javier Pensic. Mi nombre es Joaquín Leóni. Esto es Fuera 15. Y nos escuchamos el próximo viernes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información.